Hola amigos, soy Andy García de Equimosis, los invito muy especialmente para que escuchen aquí en Esterofónica lo mejor de Equimosis, esto es Condenado. Un saludo a todos los seguidores de Esterofónica, una vez más con invitados memorables, en esta ocasión nos está acompañando una agrupación con más de 30 años de historia del rock nacional y que bueno, además en este sencillo, este nuevo sencillo, están explorando esos sonidos clásicos del thrash metal y bueno, Equimosis, bienvenido Andy a Esterofónica. Qué placer estar aquí en Esterofónica con ustedes y más pues presentando este nuevo single que yo creo que es como una nueva etapa que estamos recorriendo por el cambio de cantante porque pues siempre tuvimos comúnmente encontrar a alguien que tuviera como la versatilidad que tú tenía Dani y fue muy curioso porque no lo encontramos en Medellín, en Medellín la influencia musical es como muy parecida en todos los cantantes y queríamos otra cosa diferente y llegamos a encontrar la polería en Pereira, nadie se imaginaría, qué sorpresa. Claro, claro que sí. Bueno, ustedes están regresando como a los orígenes con este nuevo sencillo condenado. Recordemos que bueno, Equimosis en sus inicios pues empezaron con thrash, luego hubo rock, podríamos decir que también algo de pop, ¿no? Pero Andy, ¿cómo ha sido todo este proceso y también pues el mismo hecho de volver a esas raíces? Sí, mira, es muy curioso, yo creo que el mundo en sí tiene una visión muy extraña y eso ocurre cada 10 años. Cuando nosotros empezamos con el thrash, que era como la raíz realmente de Equimosis, pues fueron muy pocos los años que exploramos como esos ritmos, además porque fue la influencia que más nos marcó, pero llegaron como una década extraña, una década extraña donde todo el mundo empezó a hablar como en un idioma y sentían que pertenecían a un rock latino, donde involucraban realmente elementos latinos como la conga y la percusión latina. Entonces yo creo que ese camino fue imposible no recorrerlo porque pues España, México y Argentina tenían grandes producciones con ese tipo de identidad. Nosotros experimentamos 10 años, pero después de eso como que vuelve el mundo y da la vuelta, empiezan a decir que el rock se había acabado, pero yo creo que el rock se inventa y reinventa todos los días porque los lenguajes nunca acaban y en la medida en que los lenguajes nos permiten como pasar los límites de lo que se llama rock, porque pues es muy difícil nombrarlo, que es exactamente, pues nos llegan con sorpresas. Yo investigo mucho alrededor del mundo qué sucede y me gusta ver lo que está sucediendo con el metal sobre todo. No sé, ahorita están nombrando al trash como fuente de muchas ideas, sí, totalmente, pero yo creo que eso ocurrió mucho más en el Paz con Cadenas en el disco anterior, que es un disco que explora más los sonidos del trash, porque esa es mi influencia y yo soy muy vieja escuela y ahora con Dani nos metimos en una vaca loca. Las ideas van a ser muy parecidas a lo que está sucediendo en Condenado, el tipo de sonido que exploramos ahí y tiene más que ver con esa visión de un rock un poco más moderno, que mezcla todos esos tipos de lenguajes, que tiene gore, que puede entrar al speed, que puede entrar al trash, que puede entrar incluso a veces al hip hop, que son mezclas que ocurren mucho en Estados Unidos. Sí, sí, claro. Bueno, pero digamos en la época también que inició equimosis, había bandas de rock, bandas de punk, otras energían, bueno, había, digamos, un montón de cosas en Medellín, pero ¿qué estaba pasando en Medellín? ¿Cómo fue esa época? Es que hay que verlo en su contexto, o sea, la radio no existía todavía, había unas emisoras en AM, ni siquiera en FM, en AM, una sola emisora en AM, que era pues realmente en nuestro internet, porque pues tampoco teníamos internet, y con eso accedíamos a la información de lo que sucedía en otros países, y pues imagínate sin internet, con una radio atrasada, con respecto a lo que estaba sucediendo en las ciudades, en el entorno pues totalmente de la violencia, porque la violencia de todos modos nos marca mucho para los contenidos que utilizamos en las creaciones, pues obvio era una época donde tampoco teníamos muchos instrumentos, entonces nos tocaba o inventar los distorsionadores, o inventaron las baterías con radiografías, o buscar a alguien que tuviera una guitarra para que no la prestara, o nosotros mismos hacer las propias guitarras, que en el caso mío pues yo alcancé a hacer un bajo y alcancé a hacer una guitarra pues no con la tecnología ni con la técnica más avanzada, pero sí éramos muy curiosos con respecto a eso, entonces el sonido de la ciudad, yo creo que es un sonido más urbano, más crudo, porque refleja realmente los estados sociales que están sucediendo en Medellín, así fuera con los instrumentos que fueran, claro había una separación entre los metaleros y los punteros, y pues así fuera lo que fuera la diferencia, aún así nos uníamos en los conciertos y a veces no encontrábamos y compartíamos con todas las bandas de esa época que pues obvio era para Bellum, era una cantidad de bandas que tienen como ese formato, incluso la banda de Ramiro Menezes con los Pez de Mutantes, Ira, entonces había como mucho de todo, además porque había una tendencia como hacia el black metal que era como lo que más escuchábamos y ese black metal pues por una época fue como la influencia porque pues había como mucho movimiento medio religioso pero religioso oscuro y después pasaría como un movimiento que sería pues un poquito más social, entonces yo creo que cambiaron las intenciones porque pues el país así lo requería. Claro, claro que sí, además que bueno recordemos que también en 1991 de rodillas fue el segundo EP y quiero Andy mostrarle este disco las letras bueno de estas canciones por decirlo así pues eran contundentes ¿no? porque reflejaba esa injusticia, esa inseguridad, la violencia también que había en aquellos tiempos en Medellín que era pues lo que usted mencionaba hace un momento pero este EP en su momento digamos que no sé si no pudo obtener como ese impacto comercial que se deseaba pero también con el paso de los años se convirtió como en una grabación del rock duro en Colombia hecho en Medellín, ¿qué significa eso para ustedes? Mira, después de 30 años incluso me parece muy curioso que para el programa que hicieron en Netflix acerca del rock pero que no tenía mucho que ver con el rock en Colombia sino con el rock argentino que fue el de rompan todo, pues incluyeron no es justo que es una de las canciones que está en ese disco en ese disco está no es justo, sálvame de rodillas que son canciones que sí representan esa 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 Medellín de esa época y pues yo creo que como lo dice el mismo programa pues rompan todo, yo creo que como adolescentes traspasamos esas fronteras rompimos un poco los moldes y los esquemas de lo que está sucediendo a nivel, pues como no había radio yo creo que era la mejor oportunidad para que las bandas locales se pudieran dar a conocer y así sucedió la radio aprovechó ese momento y que apenas está dando los primeros pasos y por fin involucró a las bandas locales en la programación, entonces fueron muchas las bandas que se escucharon aquí en Medellín Majú, Perseo, Equimosis, bandas que eran de rock y pertenecían al movimiento local ahora en día pues ya todo eso desapareció, ya nos toca movernos de una manera muy independiente y ya no pertenecemos al espectro del aire de las emisoras colombianas Claro, pero bueno, hablemos de condenado, ¿no? En condenado, digamos, se habla de la doble moral de la humanidad también de esas frustraciones, de miedo, de esa dualidad que vive cáncer nuevo Andy, ¿realmente estamos condenados? Y bueno, estamos condenados a la defendencia pero los medios nos han llevado más de cincón y pues los músicos quieren todo lo contrario, ser independientes ya no, ya no, la verdad de la venta de los discos ya no nos maneja ya las casas disqueras no nos interesan como tal porque podemos poner un disco de manera independiente y llegar a cualquier medio o a cualquier medio virtual para que conozcan los trabajos pues ya independizados de esos y independizados de los estudios de grabación porque igual ya cualquiera puede producir un disco en la casa entonces imagínate el proceso a lo que nos lleva ya que podemos hacer realmente todo lo que imaginemos podemos producirlo a través de las redes entonces pues claro, dependemos de un público y pues con esta situación que ahora estamos ya como pasando porque ya me parece que ya se está calmando y por fin podremos volver a estar en los escenarios que realmente es como el alimento para el músico y para la cultura Claro, y para el público también además que Andy, este video muestra también esa ironía de la doble moral que hablábamos hace un momento pero en cuanto digamos a esa producción cómo se desarrolló teniendo en cuenta también que muchos proyectos pues hicieron, por decirlo así, como un stand-by debido a la pandemia de hecho, también ustedes venían como tocando esos clásicos con el que crece el público Sí, no, pues hace dos años que antes de la pandemia estuvimos celebrando los 30 años de la carrera y pues estuvimos haciendo del repertorio todas las canciones clásicas de Quimosis pero pues de aquí para adelante ya seguimos con el mismo formato que teníamos en mente que es tocar las canciones que son más fuertes y pues este disco de Condenado va a resumir ese sonido que va a ser una exploración muy interesante como músicos pero que nos va a llevar a los límites de nosotros mismos como creadores A ver, ¿de qué estamos hablando? Ya me voy la palomita El video Pero pues digamos, producir en casa ¿Cómo ha sido para, digamos, para ustedes el hecho de estar realmente confinados y producir ¿Cómo les ha tocado a ustedes? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues no, nosotros ya estábamos confinados desde antes de la pandemia porque el guitarrista vive lejos entonces siempre lo hemos hecho a través de los medios virtuales siempre componemos así cada uno graba en su casa yo grabo mis baos aquí el guitarrista graba las guitarras arma todo y después al final nos juntamos como para grabar las voces por ahí en cualquier parte entonces eso no tiene ningún misterio por eso decía que nos hemos vuelto muy independientes de los estudios y podemos ir a los ritmos que queramos pero pues eso nos permite la versatilidad de componer cuando queramos aunque yo todavía estoy yo incluso cuando estoy durmiendo sueño melodías estoy soñando con las letras yo no descanso es complicado con la creatividad sí, soy como muy insatisfecho y eso me ha llevado como a nivel exigente Bueno, por supuesto, exigente yo creo que exigente como en todo porque supongo que el hecho de elegir un nuevo integrante un nuevo cantante que es Daniel Zapata también tuvo como ese trabajo y además en esta nueva etapa que ustedes están viviendo ¿cómo finalmente ustedes eligieron a Daniel? fue muy curioso porque el contacto lo hizo uno de los guitarristas que fue James y él hizo una colaboración en una de las canciones de él y ahí ya lo conocía él grabó una guitarra para una de las canciones de su trabajo independiente y una vez le propuso porque no quisiera pues como tomar la opción de ser la voz principal de Quimosis y a él le sonó y eso no se demoró nada fue una decisión muy rápida porque en el instante en que ya habíamos estado como adicionando a mucha gente y nada como que se acomodaba pues llega Dani y con solo escucharlo la primera vez ya ya no había que escucharlo dos veces entonces yo creo que hay cosas muy raras que hacen click y con Dani hay muchas cosas que han coincidido además de la manera de escribir su pensamiento su rebeldía también y pues su credibilidad porque pues siendo como el integrante más joven pues tiene un recorrido musical que uno no se imaginaría y que uno no es fácil encontrarlo en un músico porque compone hace sus propias letras y eso no lo hacen todos los cantantes hay que empujarlos claro claro que sí hace un momento Andy estábamos hablando de los medios ¿no? digamos de en sus inicios pues no no había como radio pero ¿cree usted que han evolucionado en los medios? ¿considera que el rock sigue presente por ejemplo en la radio con más fuerza o estos espacios se han ido acabando? yo creo que esa palabra evolucionado a veces es como muy complicada de manejar lo que sí hay es una sobreproducción de artistas y pues todos los días nace una persona con necesidades de contar su historia y de de comunicarlo es que eso es el fin realmente en la música comunicar y expresar emociones y pues a veces ponerlo a pensar a uno pero yo creo que la radio y la televisión que deberían de tener un papel en la sociedad como como diferente al que ahora tienen pues porque deberían de prestar un servicio a la comunidad ya no prestar un servicio a la comunidad presta un servicio pues a sus propios intereses pero no entre esos intereses no está el interés de la cultura son muy pocas empresas virtuales que se dedican realmente a preservar la cultura porque pues de esos son los músicos de Colombia nosotros pues porque ya ya hemos pasado una una 100 años de grandes artistas colombianos que ya van a desaparecer y lo único que va a quedar ahora son puras proyecciones urbanas de gente muy joven ese va a ser el legado de la historia de la música colombiana entonces si no se preserva ese legado pues muy complicado porque todos los artistas pues desaparecerían y la cultura con ella bueno decía que en esa misma línea entonces ¿cómo considera que esté la escena rock en el país? hay niveles muy altos hay gente muy comprometida que hacen sus producciones a un nivel que uno no se imagina y que ya están listos y más que listos ya ya pueden salir de las fronteras y me imagino que eso es lo que lo que están buscando pues de pronto en 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 Colombia pues el movimiento del metal no es un gran movimiento sino que es un un movimiento que no se mueve por debajo de 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 la radio y de la televisión pues llega a quienes de verdad lo necesitan y se hacen sus fans pero todas las bandas que tienen ahora buen nivel pues me imagino que están pensando es en salir de Colombia y poder estar en otro festival demostrando sus trabajos cuando uno siempre está en los festivales eso es lo que uno busca con otros artistas compartir como esas experiencias y también ver bandas que son muy grandes y que tienen muy clara la manera de llevar un show al escenario y que pueden pueden realimentar a las bandas locales que realmente eso es lo que hacen los festivales como Rock al Parque y el altavoz pero pues yo soy muy crítico con respecto a la cultura y me parece que pues son muy pocas las herramientas y muy pocas los festivales porque pues realmente si uno analiza la cantidad de festivales que hay en el año y las oportunidades para la cantidad de bandas son muy poquitas a lo que se necesita claro y hablando de de festivales recordemos también ese Rock al Parque en el que ustedes estuvieron ¿cómo fue volver a este escenario? bueno pues no recuerdo bien si de pronto ya habíamos sacado el Paz con Cadenas sí fue muy curioso porque igual como no tocamos canciones del repertorio y unidad y solamente hicimos como una presentación muy cortica y de día pues a uno por lo general no le gusta como amenizar gente de día porque a uno le gusta hacer el show con luces la oscuridad permite como un ambiente más íntimo para mí el día es horrible estar tocando de día pues como que no provocan una enfiestase de día menos uno no hay en fiesta y no hay día cuando está en la playa con el sol pero te regreso por un concierto por la mañana no eso es muy aburrido bueno hablábamos de 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 la pandemia pero finalmente ustedes ya estaban confinados antes de la pandemia porque bueno están trabajando como independientemente ¿no? pero ¿qué planes tienen? ¿van a ser conciertos virtuales? algo que digamos que se venga cocinando porque también supongo que cuando retornemos a toda la normalidad pues ¿qué veremos con este nuevo lanzamiento de condenado de cómo haces? mira es muy curioso porque hoy recibo una llamada de Saico y Asimpro y me estaban informando pues que van a que van a permitir los conciertos pues pero que a partir del otro mes va a empezar a funcionar como todo pero eso ya es una apertura muy importante para nosotros porque igual nosotros ya teníamos pensado la autoprogramación a partir del otro mes pues vamos a hacer algunas presentaciones virtuales pero si vemos que no hay que hacer las virtuales empezamos ya a convocar al público igual tengo unos conciertos que teníamos pendientes desde el año pasado sobre todo el Carnaval Fest que es un concierto que vamos a hacer con Molotov Ira y La Mojiganga y muchas bandas más reconocidas que va a hacer aquí en Medellín pero eso es el 14-15 de agosto ya que está todavía muy lejos incluso yo creo que después del concierto me va a dar el de Kiss y ya lo que pase de aquí hasta agosto hágale pues ya hay muchas programaciones listas de pronto hay algo en la costa ya estuvimos hablando con alguna gente de los lados de Popayán entonces todo va como encajando pero igual lo que hemos programado realmente es hacer lanzamientos por lo menos cada dos o tres meses de los singles nuevos porque lo que queremos es lanzar periódicamente y al final del año hacer la recopilación de esos temas porque pues queremos era que conocieran a Dani y la gran voz que tiene y pues ya todo el mundo ya le picó el bicho y la curiosidad de lo que él traía y pues la sorpresa no solo fue para nosotros sino que seguramente va a ser una sorpresa más grande y más en vivo cuando Dani se presente con nosotros claro que sí tendremos que estar ahí en primera fila para verlo pero bueno también ese público ¿no? que tiene digamos ese ese recuerdo ¿no? ese recuerdo de las canciones pero también hay otro público un poco más joven ¿no? para ellos ¿cuál es ese mensaje Andy? claro son dos públicos muy curiosos pero ya nos ha pasado en otras ciudades cuando hicimos esa gira de los dos años y fue increíble igual a veces hacíamos un show con un repertorio diferente que era el de los 30 años a veces según el público que veíamos parecíamos un show un poco más pesado pero sí encontramos dos públicos el público que creció con equimosis al que pues obviamente el recuerdo pues pues le hace la jugada del de que es imposible escapar a esa sensación de las canciones con las que uno creció pues es diferente cuando uno está viendo una banda por primera vez y está creando sus nuevos recuerdos eso va a pasar con el condenado y con las canciones nuevas que van a ser como el recuerdo nuevo para generaciones pues que tienen como necesidades más complejas porque pues nosotros ya somos parte de una generación que creció con ese rock que ya nos pertenece pero igual buscamos pertenencia en las generaciones nuevas por último Andy usted a qué cree que está condenado estoy condenado al arte a la creatividad a la si a la creatividad totalmente a la creatividad bueno Andy García gracias por acompañarnos en Estereofónica por hablar de este nuevo sencillo condenado que definitivamente viene con todo el poder y toda esa fuerza que tiene Equimosis gracias por acompañarnos con muchísimo gusto un abrazo muy especial síganos a través de nuestras redes Equimosis Oficial y se pueden suscribir ahí al canal de YouTube para que vean las nuevas producciones lo que estamos haciendo y presentarles condenado a la creatividad o de Equimosis o de Equimosis